Próximo lunes visita preliminar contra mujer que se apropió de más de 35 mil dólares de pacientes de la oficina dental para la cual trabajaba el próximo lunes a las 8 30 de la mañana en la sala 608 del centro judicial de San Juan será la vista preliminar contra la mujer que se apropió de más de 35 mil dólares de pacientes. De la oficina dental para la cual trabajaba la vista preliminar contra Tamahira Beltrán Mulero quien enfrenta cargos por fraude apropiación ilegal agravada y posesión y traspaso de documentos falsificados será encabezada por la jueza Ayazdel Ramos Colón. Según la policía entre el 2015 y 2017 la mujer mantuvo un esquema fraudulento por medio del cual se apropió de la cantidad de 35 mil 919 dólares de los pacientes de la oficina dental para la cual trabajaba. La imputada como secretaria era la encargada de cobrar a los pacientes custodiar el dinero, hacer los cuadres diarios y entregar los fondos a Victoria Peralta, dentista y dueña de la oficina ubicada en San Juan y la querellante en el caso. Beltrán Mulero cobraba en efectivo a los pacientes por conceptos de los servicios prestados por la doctora y no entregaba el dinero.